Puerto Rico necesita un plan de manejo integrado del destino, al menos así se desprende de un estudio sobre la economía del visitante, gobernanza y manejo del destino. Foundation por Puerto Rico fue la organización encargada de realizar esta investigación y análisis de los distintos elementos que componen un destino turístico y los modelos de economía. Para ofrecernos más detalles al respecto se encuentra con nosotros Arnaldo Cruz, director de investigación y análisis de la entidad. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la oportunidad de hablar de nuestro estudio sobre la economía del visitante. ¿Cuál fue el hallazgo más importante de este análisis que ustedes hicieron? Bueno, el hallazgo es que tenemos que mirar el destino con todos sus componentes. Como saben se acaba de aprobar un proyecto de ley para crear una organización para mercadear a Puerto Rico como destino y a pesar de que el mercado es sumamente importante para desarrollar nuestro destino, tenemos que también tomar en consideración todos los otros componentes. No podemos estar mercadeando si no estamos desarrollando productos, si no estamos asegurando que el visitante puede desplazarse dentro del destino, que tenemos el capital humano correcto para atender a esos visitantes. Así que necesitamos un plan de desarrollo de destino que tome en consideración todos los componentes que necesitamos para hacer crecer el turismo y la economía del visitante en Puerto Rico. Uno pensaría que el turismo, que es uno de los reglores más importantes en nuestra economía, cuenta con un plan de esa naturaleza, pero el hallazgo principal es que no necesariamente es así. No, y esa es parte del problema porque el desarrollo del destino no es una asignación exclusiva de la compañía de turismo. Nosotros en la fundación creemos que deben estar incorporados diferentes agencias de gobierno que influyen en la experiencia del visitante. Una vez está el visitante esquí como el departamento de transportación y obras públicas, parques nacionales, recreación y deporte. Así que hay agencias que van más allá de la compañía de turismo que tienen que ser parte del plan de desarrollo del destino y también el sector privado, el sector sin fines de lucro. Así que no hay un plan que pueda integrar a todos los actores que jugamos un rol en el desarrollo del destino y eso es parte de lo que está abogando nuestra fundación, que exista un plan y que exista un método de evaluar el progreso y ver si estamos cumpliendo con los objetivos de ese plan de desarrollo del destino. Este análisis ha solicitado algún sector en particular, o sea, ¿cómo surge esa preocupación de identificar esos aspectos que podemos mejorar como país? Muy buena pregunta y debido a que se estaba discutiendo el proyecto de ley de la Organización para Mercadear el Destino, entendíamos que la discusión sobre el turismo se estaba enfocando exclusivamente en mercadeo. Pero una vez llegan aquí hay todos unos aspectos que hay que atender. Exacto, y la necesidad de tener una conversación más abarcadora de cómo desarrollamos el destino y que no esté exclusivamente enfocada en mercadear y mercadear, pues fue lo que nos llevó a nosotros a hacer este estudio para que pensemos en cómo desarrollamos el turismo tomando en consideración todos sus componentes y no solamente el mercadeo. ¿Le han llevado este análisis a la legislatura, a la fortaleza, para que puedan verlo? Sí, da la casualidad que ayer mismo tuvimos un foro para discutir el estudio y las recomendaciones del estudio y estaban representantes de diferentes agencias, de la compañía de turismo, del sector privado, y estábamos todos juntos discutiendo el estudio, discutiendo los diferentes elementos, las recomendaciones, y nuestra exhortación es que nos movamos juntos a poder trabajar en ese plan y que podamos echar para adelante la economía con más actividad turística en Puerto Rico. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.